Hoy estamos en el país más pequeño de Centroamérica, el más densamente poblado y el que ha dado mucho de qué hablar en estos últimos años. Así es, como te lo imaginas, estamos hablando de El Salvador. Vinimos hasta acá para conocer a su gente, caminar sus calles, cosa que hace poco era imposible de hacer de forma segura, debido a que este país era uno de los más peligrosos del mundo. Pero hace cinco años hacia atrás, era un lugar imposible de poderlo visitar. De hecho, este es uno de los lugares más peligrosos por la existencia de las pandillas. Pero ahora ha sido renombrado como uno de los más seguros del continente y quizás hasta del mundo. Por esto me motivé a que viniéramos a descubrir qué tan cierto es esta seguridad de la que todos hacen alarde. Lo mejor de todo, que en esta oportunidad me hospedaré en un lugar que fue llamado en el pasado de los barrios más peligrosos de El Salvador. Para poder vivir esta experiencia lo más real posible, tengo la dicha de ser recibido por uno de los primeros seguidores del canal. Así que tendremos historias y anécdotas de primera mano, ya que toda su familia lleva una vida entera viviendo en este país. Te invito a ponerte cómodo y te quedes hasta el final de este video porque estoy más que seguro te va a sorprender todo lo que descubrimos en este recorrido por el país más pequeño de Centroamérica. Así que sé bienvenido a El Salvador. Te he traído a El Salvador, el país más pequeño del continente. Este que está dando mucho de que hablar porque pasó de ser uno de los más peligrosos del mundo a uno de los más seguros. Caminaremos en sus calles como de costumbre para escuchar las voces de los que hacen vida acá. He aquí que quiero que descubramos juntos al Pulgarcito de América. Así que vámonos. Hola, bienvenidos a mi casa. Aquí es donde Jesús va a pasar los próximos días en El Salvador. Pasen adelante todos. Bienvenidos. Pasen adelante. Una vez ya instalados en la casa de Víctor, quien también será nuestro guía y junto a su padre, nos va a contar cómo ha sido la experiencia de vivir en uno de los países más peligrosos del mundo y si es tan real los cambios que se están dando actualmente en El Salvador. En esta serie de videos sobre El Salvador, conoceremos varios lugares de este país. Iniciaremos conociendo un poco de su cultura y su gente para entender qué hace tan especial a este bello país. Recorreremos calles que solían ser muy peligrosas y para hacerlo más interesante, lo haremos de noche. Cosa que literalmente hace unos años para muchos esto era imposible. Bueno, me encuentro aquí con Víctor Móscate, que él es uno de los primeros suscriptores que yo tuve en el canal y que hablando con él hemos hecho amistad y me invitó a vivir esta experiencia de ser cómo es vivir en El Salvador. Él me abrió la puerta de su casa para que me quedara con su familia y viéramos de primera mano cómo es la realidad del salvadoreño acá, si es todo lo que nos cuentan. Así que bueno, ahora yo estoy en sus manos para empezar mi recorrido por este bello país. Y bueno, Víctor, unas palabras. Bueno, mucho gusto. Hola a todos amigos. He traído aquí a Jesús a mi tierra, a mi ciudad natal, a San Rafael de Grajuelo y ahora lo voy a llevar a conocer un poco sobre cómo es la vida en el mercado municipal de San Rafael. Lo voy a llevar acá a ver cómo hacen todas las tortillas y luego lo voy a llevar a otro lugar, siempre aquí del mercado. Es pequeño, la ciudad es pequeña. No hay mucho de extensión territorial, pero sí hay que ver. Bienvenidos a San Rafael de Grajuelo. San Rafael de Grajuelo. Ok, vámonos. Vamos. Perseverancia y abundancia. Tierra de perseverancia y abundancia, dice aquí la señora. Muy bien. Ok, Víctor, cuéntame, ¿qué hay acá? Bueno, acá pueden ver, este es el área de tortillería en el mercado municipal, como pueden ver. Están todas ellas, son las señoras que hacen las tortillas, que echan tortillas o que palmean. Pueden ver acá cómo se preparan las tortillas, aquí hay estas planchas de gas. A simple vista, podría ser que uno diga, ah, mira, son pupusas, pero no, no son pupusas. Sí, se parecen mucho a los pupusas. Se parecen mucho, pero son tortillas de maíz, se pueden hacer también de harina de arroz. Pueden ver acá cómo las están preparando, cómo las voltean, cómo las palmean y cómo se te empacan en papel. Oh. ¿Qué es la forma más acostumbrada o tradicional de llevar las tortillas a la casa? ¿Cómo le dicen en inglés? Tortillas. Tortillas. Para llevar. Ok. Para llevar. Vamos a preguntar desde allá. Hola. Hola, queríamos saber cuánto cuestan las tortillas. Las tortillas son 16 por el dólar. 16, 16 tortillas por un dólar y 4 tortillas por 25 centavos. Sí. Ok. O sea, que toda esta torre costaría como cuánto? Como 1,25. 1,25. O sea, que tendríamos todas estas tortillas por un dólar. Y en el día, por lo general, cuántas tortillas venden? 10,5 diarios. Cuando está bonito, sí. Señora, ¿cuál es su nombre? Yesenia. Yesenia. ¿Y usted cuando llega a su casa, hace tortillas? ¿O ya pasa? No, ya no. ¿No? No. Porque como vamos ya noche. Claro. Pero se la lleva hecha, me imagino. ¿A qué hora se van de aquí? A las 7. 7 de la noche. ¿Y vienen aquí? Mi mamá comienza a las 7 de la mañana. 7 de la mañana. Bien temprano, ¿no? Sí. Miren, ¿y ustedes qué opinan de cómo está la vida ahorita en El Salvador? ¿La sienten distinta? Sí, hoy está todo cambiado, está distinta. Aquí venimos preguntando a la gente en el camino. ¿Cómo se sienten acá ahora con estos cambios de seguridad? ¿Cómo se sienten? Estamos muy tranquilos. Y que viven esforzadamente, ¿vale? Bueno, que tengan bonito día y bonitas ventas. Chacha. Bueno, venimos saliendo las tortillas y ahora vamos para acá adentro. Acá adentro. ¿Qué le hay? Después de, más bien, a la hora del almuerzo usted puede venir fácilmente aquí a pedir un dólar de tortillas. 50 centavos de tortillas. Para el trabajo que lleva, considero que es muy barato. Es bastante, porque tiene que ir a preparar el maíz, al molino. Vamos a continuar. Aquí se nos metió él. ¿Cómo te llamas? Chiquito. ¿Cómo? Chiquito. ¿Chiquito? Ahí dicen chiquito. ¿Dónde está tu papá o tu familia? Ah, ya está, mira, tu mamá está ahí. Aquí. El tuyo es. Ok. Ahí va a salir en YouTube. Ahí va a salir en YouTube. Te cuento que para el momento en que te grabo este video, están haciendo casi los 40 grados centígrados. Lo bueno es que en este lugar se consigue de todo, así que no dudé en probar algo refrescante que nunca había probado antes. Mira, aquí vienen jugos. Sí, aquí vienen licuados. ¿Usted qué vende? De naranja, naranja, salón, perro. Oh, wow. Juguados de fría, galletas, rocotes. Me gustó eso. ¿Será que quieres tomarte algo? Yo estoy muy acalorada, me voy a dar a tomar algo y así probamos los jugos de la señora. ¿Cómo se llama? Marta Alicia. Marta Alicia. Señala Marta Alicia, que iba a salir en el video. Sí. Bueno, hola. Mucho gusto. Mucho gusto, señora Marta. ¿Cuántos años tienes aquí haciendo sus juguitos? Tengo como de trabajar en el mercado, tengo como unos 40 años, porque desde pequeñita, en diferentes. Primeramente ayudándole a mi abuelita a vender pupusas, de ahí trabajé en dos tiendas y de ahí que adquirí este local. Tremendo. Tuve primero una venta de cereales y hoy una. Tremenda su historia. Bueno, y dígame, ¿qué frutas tiene usted aquí a la venta? Frutas para los jugos. Sí. Tengo fresa, naranja, guineo. ¿Qué es guineo? Y papaya. Bananas. Bananas. Ah, bananas. Y papaya. Ah, ok. Me gusta la papaya. Vamos a meter una vitamina bien nice aquí. Bueno, voy a disfrutar aquí del juguito de la señora. ¿Y cómo van las ventas? ¿Cómo ha estado todo? Gracias a Dios, muy bueno. Hay veces se pone... ¿Se pone difícil? Se pone difícil, pero así es la vida. ¿Y cómo es que llegaron por acá? Es que estoy recogiendo las vivencias de que se siente ser salvadoreña y estos cambios que ha tenido en su país. ¿Cómo lo siente usted esos cambios? Bueno, gracias a Dios, bien, porque estamos diferentes. Sí. ¿Siente que hay más seguridad ahora? Sí. Ya estábamos privados casi. ¿Y ahora siente que usted ya hay más libertad? Sí. Es que todo estaba afectando, todo, todo en general. Ajá. Lo que eran los negocios, porque lo que genera esto es un daño que todo el país lo sufre, no solo una comunidad. Exacto. Es así, porque mire, ahora estamos turistas acá, viniendo a conocer, no había antes, ¿verdad? Así es que estamos bastante bien. Bueno, yo estoy aquí esperando mi juguito de la señora Marta. Así que si vienen a San Rafael de Orojuela, vienen y buscan la señora Marta y se toman su juguito acá donde yo me lo tomé. Hago esta pausa para invitarte a que si te está gustando este recorrido por El Salvador, le den me gusta a este video con la manito hacia arriba y te suscribas al canal. Comparte este video con aquel que le gusten lugares como El Salvador, para así poder seguir descubriendo más lugares juntos, donde lo mejor de todo que en este viaje de aventuras, el boleto es gratis para ti. Ahora que eres parte de la comunidad, sigamos recorriendo juntos El Salvador. Como te has dado cuenta, las personas acá son aguerridas y muy trabajadoras, ya que la agricultura es una de las fuentes de ingresos principales aquí en San Rafael de Orojuelo. Este mercado municipal resulta una pieza importante en el movimiento de su economía, así como parte histórica de este lugar en El Salvador. Entonces acá estamos en la parte de las frutas y verduras, acá en el mercado municipal, pueden ver aquí la cantidad de curtido, de plátanos, aguacate, etc. Y aquí, donde está ella, en este puestecito, pueden ver que es la parte de los refrescos, o como le decimos nosotros aquí, los frescos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se llama usted? Beatriz. Beatriz, ¿cómo estás, Beatriz? Bien. ¿Cuál es el refresco que usted vende aquí? Ya me tomé un jugo allá, en la señora Marta. Ay, ella. Ella me vendió un juguito bien rico. Sí, aquí son refrescos naturales. O como le decimos aquí, frescos. Frescos. Ok. ¿De qué tiene usted aquí? Hay de los jocotes de marañón, de jamaica, de ensalada, de cebada, de tamarindo y de horchata. Bueno, para no perder la costumbre, y como yo me hidrato demasiado, y está haciendo bastante calor, vamos a comprarle uno. Para que no diga, vino acá y no se tomó un refresco, ¿cómo le dice? Refresco. Ah, fresco. Un fresco. Un fresco. Vamos a tomarnos un fresco. Acá, ¿dónde la señora? Tamarindo Beatriz. Beatriz. De la señora Beatriz, vamos a tomar un fresco. ¿De qué sabor lo deseas? Ese de jamaica me está gustando, no lo había probado, lo probé en México, pero aquí sabe diferente. ¿Y por qué se llama jamaica, sí? ¿Por qué es hecho en jamaica, en la isla? La flor es más jamaica. La flor, pero sí, puede ser. Puede ser la avenida de jamaica. Ah, mira, me lo sirvieron en una bolsita. Así, una bolsita. Así me lo voy a tomar. Sí. Bueno, como yo soy el invitado, me imagino que Victor me invita. Claro que sí. Aquí los frescos son carísimos. Veinticinco centavos. Esto vale veinticinco centavos de dólar, americano. Con su permiso, voy a probar y con permiso de ustedes. Salud. Es dulce. Es muy rico. Vean, la verdad, les voy a confesar algo. La primera vez que me tomo un refresco en una bolsa. ¿En una bolsa? Sí, aquí lo se vende. Ya es la costumbre. Recomendado. Muchas gracias, señora Beatriz. Bueno, aquí mándanle un saludo a la gente, señora Beatriz. Vemos saludos a todos los que nos miran y que nos visiten. Exacto. Que vengan acá a tomar sus juguitos. A tomar sus fresquitos. Bueno, vámonos. Cuando terminamos este recorrido por el mercado, volvimos a la casa de Victor para descansar un poco y así iniciar nuestra travesía por las calles que solía ser intransitables en horas de la noche de El Salvador. Así que prepárate porque tú harás esta aventura conmigo. Este lugar, como podrán observar, se ve apacible, se ve tranquilo en este momento. Pero hace cinco años hacia atrás era un lugar imposible de poderlo visitar. De hecho, este es uno de los lugares más peligrosos por la existencia de las pandillas. Entonces, era tan terrible que la autoridad no podía entrar. Ya. Y los que estábamos viviendo ahí con una incertidumbre enorme. Aquí en este lugar, específicamente en esta bajada, había en ese lugarcito donde está ese rótulo verde. Ajá. Era el lugar de asalto. Oh. Le asaltaban, le quitaban el dinero. O sea, ¿y esperaban ahí? Ahí. Aquí no había luz. Ok. Entonces pusieron la lámpara. O sea, esto es nuevo. Esto es nuevo. Ok. Entonces, las lámparas para iluminar todo esto porque robaban dinero, robaban teléfonos. Bueno, entonces usted me dice que aquí habían... Esto es una evidencia de los rótulos que ellos escribían como marcando su territorio. Usted puede observar a este lado y también ahí. Habían letras, inclusive con nombres de personas que vivimos aquí, con mensajes bastante directos. Wow. Ajá. Entonces, el problema es que aquí venían los de una pandilla y aquí estaban otros, pandilla contraria, que supuestamente protegían a esta zona. Pero era delinquir. Era delinquir, básicamente delinquir. Y mire, nosotros siempre vivimos contentos porque mire, ese atardecer que tenemos aquí. Qué bello. Es una belleza y eso a nosotros nos daba el deseo de vivir en paz y todo eso. Claro, ustedes no podían vivir esto antes. No, no podíamos vivirlo por la misma presencia de los muchachitos, ¿no? Sí, eso es hermoso esto. Sí, claro, imagínese. Y cuando está haciendo de noche, cuando la luna se pone allá, aquí se mira precioso todo eso. Claro. Pero ahora sí podemos volver a vivir eso otra vez porque ya básicamente ya eso desapareció. Wow, qué bueno. Sí. Entonces, caminemos por su barrio para conocer más. Vamos a conocer. Usted creció y nació aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, yo nací en otro pueblo, pero por trabajo de mi papá nos tuvimos que venir acá. Ok. Entonces, yo llegué aquí a los cinco años. Estas calles no eran como están ahora. Estas calles eran empedradas. Ah. Donde caminar aquí era un riesgo. Sí, aquí se nota el desnivel. Claro. Hay un desnivel bastante evidente acá. De la capa de asfalto que hay cubriendo todas las piedras que había abajo. Wow. Entonces, la cosa es que era peligroso porque al pararse mal en una piedra era peligroso. Claro, se podía caer y todo. Claro. No había como decirle a alguien se fracturaba o se hería o se lastimaba. No habría una manera inmediata de ponerle atención médica. Claro. Ajá, porque no había manera. No había manera. Entonces, pero ahora sí, ahora tenemos un servicio de salud aquí muy bueno. Si no, usted llega a la hora que sea y lo pueden atender. Gracias a Dios que eso es así ahora. Pero eso no existía antes. Eso no existía antes precisamente por el mismo temor. Como es conocido, hace un par de años este país era controlado completamente por las pandillas salvadoreñas. Acá estamos evidenciando el nivel de control que tenían y el temor que causaban a la población. Imagínate que ni siquiera podían disfrutar de un atardecer, cosa que para nosotros es algo cotidiano. Bueno, esta parte es como la zona más turística de este lugar. Vamos por acá. Sí. Porque hay gente comiendo, no quiere muy molestar. Ajá, los lugares donde comer, lugares de esparcimiento. Y también está esto, que esto es bien típico acá también, ventas móviles de comida o ventas de café. Es típico acá que no podía estar aquí antes. Exacto, no podían estar aquí. De hecho, esta zona a esta hora estaba desierto. Estaba desierto, aquí no había nadie. Estaba totalmente desierto. Y este es el supermercado. Este es un supermercado, es un mercado típico, un mercado artesanal, digamoslo así, donde están puestos los productos expuestos al aire libre. Este viene y comienza a mirar lo que necesita. Lo mejor de todo es que en estos lugares se encuentran productos de muy buena calidad y a un muy precio. Usted cómo puede observar los plátanos. Los plátanos, ajá. Los plátanos. Sí, venga a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Hola. ¿De dónde los traen? Ah, en Berlín no es en Alemania, es en... Yo pensé que era Alemania. No, no, no. ¿Berlín? ¿Cómo cuánto sale una mano de esta de bananos? Eso es típico, pues, en los mercados. Como dato curioso es que hace un par de años se estimaba que existían unos 60 mil pandilleros activos en un país que apenas es de 6,8 millones de habitantes, siendo la Mara Salvatrucha, o MS-13, la pandilla de mayor implantación en El Salvador. Algo totalmente increíble para un país tan pequeño. Como pueden ver, esta carretera es la que divide la parte sur del pueblo. ¿Qué está allá? Que está abajo. ¿Podría decirse que del lado del mercado para abajo? Del mercado hacia abajo es el sur y de aquí hacia arriba, pues, es el norte. Y esto era otro bando, ¿no? Era otro bando. ¿De las pandillas? Estaba aquí en este lugar y entonces lo atendían los muchachos de este lugar. ¿Y no se pasaban para allá? Y no se pasaban, porque si estaban ahí donde están los barriles, entonces estaban los otros. Oh, wow. Y toda la pugna se debía a la venta de la maría, que es lo que prácticamente les da su sostenimiento económico. Esto que miramos aquí, estas construcciones y estas propiedades, ustedes pueden ver que hay lugares muy bonitos. Esta casa mi papá la hizo. Ah, sí. Sí, de todo esto. Esta casa comienza desde la esquina y llega hasta allá. Sí, hay cantidad de servicios también en esta cuadra que usted puede ver. Sí, sí. Oficina jurídica acá. Ajá, puede haber. También hay cajeros automáticos. Vaya, esto es nuevo también. Esto ya es parte del avance que vamos teniendo ya por los cambios de las condiciones sociales y de seguridad. Esto, imagínense, no estuviera. Ah, mira, sí, tiene un cajero aquí automático y todo. Son las 7, casi 20 para las 8 de la noche. Ajá. Y estamos caminando en una calle súper oscura que fue recuperada, pues, por la autoridad de su país. Afortunadamente, pues, esta ciudad está cambiando a mejores condiciones. Ahora es interesante porque ya hay más inversión, más oportunidades de crecimiento y lo que más es evidente, las construcciones de muchas casas nuevas. Aquí vamos a pasar por otra zona donde antes también era muy, pero muy, muy peligroso. O sea, que todos estos postes de luces y esto todo es nuevo. Los postes sí estaban, pero no había las lámparas. No trabajaban. No trabajaban. Estaba eso sí sin usarse. O sea, pero bueno, ¿usted qué opina de lo del gobierno de Bukele? Porque mucha gente lo ama, otros no lo quieren. Sienten que es muy radical. Hay pros, contras. ¿Usted qué opina de su opinión? Yo creo que la intención de él es muy buena en cuanto a ver cambios en el país. La proyección que él tiene sobre los avances y sobre los logros que han habido es muy buena. Yo creo que es muy positivo. Hay que esperar porque también hay una cosa que él solo no puede hacer la cosa. Necesita también del pueblo. Si el pueblo y él conjuntamente con el gobierno se trabaja unido, esto va a ser algo muy bueno de aquí en adelante. Yo estimo que en unos 5 o 10 años esto va a estar mejor que ahora. Ajá, porque aparte de eso, la inversión extranjera, los avances, el estudio y todo ese tipo de cosas son elementos que van a venir a fortalecer más, que estos lugares sean mejores. Claro. Y esa es la idea. Yo que no soy de aquí, me contenta que podamos caminar a esta hora por estas calles de su barrio, porque usted creció aquí, ¿verdad? Bueno, de venir de lo malo a mejorar. Sí, sí, sí. Vamos a decir que excelente, porque todavía siguen habiendo falencias, pero se está trabajando en eso. Lo puede ver, lo puede palpar. Claro, cada vez que miramos estas construcciones, eso nos da la pauta para pensar, hey, si el país está caminando hacia un buen futuro, que eso es lo que nos interesa. Me encantaría decir sin ningún tilde político que este país tiene excelentes proyecciones a futuro, como el fortalecimiento de las micro y medianas empresas, apoyo a las zonas rurales mediante la comercialización de los productos agrícolas. Cambios en su economía al ser uno de los únicos países donde la circulación del bitcóin como moneda local es legal, entre otras más por nombrar solo algunos de los esfuerzos que este país está haciendo para salir adelante. Por mi parte, deseo que todo se dé por el bienestar de El Salvador, de la mejor manera posible para que todos los salvadoreños disfruten de esa calidad de vida que tanto todos se merecen, por hacer de esta nación una de las joyas preciadas de Centroamérica. Hemos llegado a este lugar que es muy representativo de nuestro pueblo, porque es una casa donde está concentrado todo el quehacer y el patrimonio cultural de nuestro pueblo. Y aquí lo que se hace básicamente, si hablamos de la parte del patrimonio cultural de gastronomía, hay un festival que se llama el Festival del Cerdo y eso lo vienen a auspiciar ellos. Nos ayudan mucho en cuanto a la logística, la promoción, los anuncios, porque es parte de la cultura. En todo el departamento de La Paz, donde vive, donde queda este pueblo, es el único lugar donde se hace este festival y es donde es apoyado por la Casa de la Cultura. Es un lugar muy querido por nosotros y muy respetado. De hecho, la familia se apoyaba mucho a los directores regalándoles libros para que llegaran los niños a buscar información. Y eso... Qué bonito. Ajá, muy bonito, porque se apoyaba mucho a los muchachos, ¿no? Aquí hay otra cosa interesante, en este pedazo. Esta casa que está aquí, que está anexa a la Casa de la Cultura, el lugar donde estaba la Oficina de Telecomunicaciones Nacionales. Ahora desapareció, ¿por qué? Porque la tecnología... O sea, la que estaba encargada de la telefonía. Exactamente. Todo eso porque ha cambiado por la tecnología, ¿no? Claro. Pero usted... La llegada del internet. Exactamente. Pero usted entraba aquí, llegaba y pedía una llamada. Ajá. Entonces, no la hacía usted, sino que había un operador que era el que le marcaba, entonces le empezaba a dar vuelta al teléfono y marcaba. O a veces, si alguien le quería llamar a uno, le mandaban un citatorio. Tiene llamada telefónica a las 3 de la tarde y el mensaje se lo mandaban como a las 9 de la mañana. Tenía que esperar... Un poquito de tarde. Exacto. Claro. Me vine a practicar, ¿qué? Como unos 6 meses y aprendí muchas cosas. Sabe que los números de teléfono eran de un dígito. Ella, donde vivía ella, era el número 3. Entonces, cuando yo empecé a quererme volver interesante... O sea, la esposa. Exacto. Se me cae que me salía en casa. Yo pedí el número 3, era para hablar con ella. O sea, que una de sus metas de trabajar allí era para hablar con su esposa. Claro, era para hablar con ella, ¿no? Bueno, en este momento vamos a caminar por esta calle que nos conduce hacia parte del centro principal de la ciudad. Estamos ya en el lado sur. De este lado podemos observar, es un centro de parvularia, donde está el estudio para los niños. Y continuado tenemos la venta de pupusas, donde vamos a disfrutar de unas deliciosas pupusas, que son nuestro plato típico. Hemos caminado bastante, así que ya es hora de que nos vayamos sentando. Ya es hora de ir a restaurar energías. Claro, ¿verdad? Y beber un poco. Las pupusas, para los que no saben, es la comida típica de acá, de San Salvador. Sí. Bueno, de El Salvador. El Salvador. Y bueno, vamos aquí a comernos al día a seguir de este recorrido. Gracias. Bueno, buen provecho. Gracias por este paseo. Vamos a comer. Vamos a comer. Esto no se queda aquí. En esta serie de videos sobre El Salvador, no solo conoceremos las famosas pupusas salvadoreñas, sino que me verás hacerlas con mis propias manos. Hasta caminaremos lugares que aún están en proceso de cambio, así que prepárate a descubrir todo lo que nos tiene el Pulgarcito de América. Como siempre les digo, los leo en los comentarios y nos vemos en nuestro próximo video. ¡Gracias!